Hola mi gente, soy Richie Ray, otra vez más para invitarte a la celebración de mi cumpleaños número 79. Ven a celebrar mi cumpleaños con todos los amigos de Richie Ray. Será en la iglesia Manantial de Vida el domingo 18 de febrero a las 6 pm. Domingo 18 de febrero a las 6 pm. Se para la fecha. Es el 2029 de la Northwest 87 Avenida. 2029 de la Northwest 87 Avenida en Doral, en Miami. Les comento que el pastor Richie Ray ha estado con nosotros en el programa compartiendo la visión que ya viene muy pronto. No deje de sintonizar, pero en este momento quiero darle la oportunidad a él a compartir un evento muy especial. Es una etapa de su vida hermosa y todos nosotros podemos participar. Pastor Richie Ray, gracias por estar aquí con nosotros. Pues sí, cumplo 79 años. Entonces en la iglesia vamos a hacer el Happy Birthday. Se llama la iglesia Manantial de Vida. El servicio o el concierto va a ser este domingo 18 de febrero a las 6 de la tarde. La dirección es 2029 Northwest 87 Avenida. 2029 Northwest 87 Avenida. Eso es Doral. Entonces mira, va a estar Jeffrey Morales va a estar cantando. También la dama del sentimiento. Oh, mi amiga. Ricky Romero va a estar con nosotros. Y directamente de Puerto Rico, un salsero bravo, Alex de Castro, el todopoderoso. Eso es tremendo. Eso va a estar la orquesta bestial de Richie Ray y muchas cosas más. Y además al final tenemos picadera, el Happy Birthday, el bizcocho. Todo completamente gratis. Todo el mundo está invitado. Todo el mundo está. Vamos a recordar. Yo quiero que la gente vea que en el Señor sanamente disfrutamos y gozamos. Estamos en familia. Es una familia. Es una cosa. Vamos a hacer algo bien lindo y todo está invitado. Y es un tiempo muy especial en su vida, Pastor. Su energía. Se ve muy bien. No parece que va a pasar a transitar por esta nueva etapa de esta edad que Dios le ha permitido y muchos años más. Elaine, eso es el Señor. Eso es el Señor. Él ha sido tan bueno conmigo. Me ha ayudado porque tú sabes como hay mucha gente enferma y el Señor me ha dado salud. Yo creo que hay cosas que hacer en el Señor. Me cuido. Cuido la dieta. Hago mi poquito de ejercicio. Pero en sí es Dios. Dios que cuida de uno porque quiero seguir llevando este mensaje. Tú sabes. Inclusive la música abre la puerta. Para mí la música abre la puerta. Y yo quiero que la gente vea la puerta. Y yo quiero que la gente vean el gozo que yo tengo de estar en el Señor. Que cuando estábamos en el tope que los reyes de la salsa sentía tremendo vacío. Pero ahora con el Señor. Pero ahora con el Señor. A estas alturas. Tengo más energía de cuando tenía 20 años. Yo no sé qué le está pasando. Wow. Y qué vamos a esperar en cuanto a la música. No, no. Eso va a ser tremendo. Mira. Ahí vamos a tocar los fariseos. Vamos a tocar el Juan del Ciudad. Vamos a tocar el sonido bestial. Va a ser, sabes. Va a estar la orquesta completa. Eso va a ser una cosa bien linda. Y vamos a compartir un poquito. Porque nosotros empezamos en Miami en los 80. Así que va a haber gente de aquel tiempo. Porque se han convertido muchísima gente. Y queremos reunirnos y pasar una noche bien linda. Y todos están invitados. Claro. Todo el mundo tenemos esa oportunidad de conocerlo también personalmente. Amén. Seguro que sí. Su hermosa esposa. Amén. Y los pastores de la iglesia. Es una gran oportunidad. Es una familia. Es una familia. Déjame decirte. El énfasis de la obra es el matrimonio, la familia, la relación entre los padres y los hijos. Que haya una buena relación. ¿Me entiendes? Que no haya nada escondido. Que todo esté abierto. Tú sabes. Todo se puede enfrentar con el amor del Señor. ¿Me entiendes? Y podemos tener, tú sabes, una familia bien unida. Si hacemos las cosas como Dios manda. ¿Me entiendes? Entonces, de ese es el énfasis. Mira. Cualquiera que me vea a mí sabe que yo no soy un religioso. Tú sabes, no es cuestión de religión o que yo sea mejor que nadie. Yo soy privilegiado. Dios, yo no sé ni por qué le dio la gana de tocarme a mí, de rebelarse a mi vida. Y mi vida cambió. Antes cantaba por cantar. Pero ahora canto de alegría y gozo por lo que Dios ha hecho en mi vida. Tenemos que acompañar al pastor Richie Ray. Yo voy a estar ahí. Muchas personas vamos a disfrutar esta etapa de su vida. Esta música hermosa. Y yo quisiera que le contaras nuevamente el día y el lugar. Amén. Sí. Es el domingo 18 de febrero. Domingo 18 de febrero. Y es en el 2029 Northwest 87 Avenida. 2029 Northwest 87 Avenida. Eso es Doral, en Miami. Doral, el área de Doral. Bien chévere. Van a conocer la iglesia, los hermanos, todo. Bien chévere. No se lo pierdan. Ahí voy a estar yo y todos nosotros celebrando esta oportunidad con el pastor Richie Ray. No se lo pierdan.